Bueno, chao. Salud, chao. Ay, me... Me echó una carguita. Unas carnitas te vas a echar. Unas carguita. Vamos a entrar al Forgotten nomás, como para decir el último. Pero estuvo entretenido, eh. Entra Pollo, hay 80. Hay que... ¡Fuera! 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 Uy, este mapa es buenísimo. ¿Por qué no me dijiste que estabas a gozar a la concha de su madre? Decime que somos británicos. Toma, americano. Cristian. Alemanes. De 16, Lito, creada. Es mejor lo de 16. ¿Por qué no me hicieron? ¡Estoy arriba! No me matan más acá arriba, Lito. La considero ganada, eh. Ya está, está ganada. No ganada, está ganada. No ganada, no ganada. ¡Fijtian, venite! ¡Vengan, vengan! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Aquilo que... ¡Aquilo que nada! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gente! ¡Vamos! 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 ¿Hay alguien vivo? ¿Viste? ¿Tienes? ¡Vale Pollo! ¡Ay! ¡Me mato! ¡Se fue Pollo! ¿Se fue? ¡Sí! ¡Ajola! ¡Dale Pollo! ¡Toma la bandera! Esto se soluciona fácil Pollo mira Con esto Con esto A ver si Dinky ¡Uy! ¡Mambo! ¡Chabón! ¡Uy! ¡Que es una buena! ¡No! ¡No! ¡Pasaus! ¡Explosión! ¡No! ¡Me caí! ¡Pasaus! ¡Explosión! ¡Pasaus! ¡Explosión! ¡Pasaus! ¡Explosión! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Pero qué hace, estúpido? ¡Aquí va, ando! ¡Te mató! ¡Gracias! ¡Subieron hasta acá arriba! ¿O qué? No te va a matar, pollo, si están todos en la escalera ¿Qué peri? ¿Cómo hizo para matarme? A través de la... ...nieve ¿Pero estabas en una ventana o qué? Estabas, sí, no, pero no estabas en una ventana Tú no ¡No! ¡Esa carga me mata! ¡No! ¡No te mató! ¡No la vi a tiempo! ¡No aleman! ¡No aleman! ¡Lazán! Bueno, me mataron a través de la ventana Hay tienda seca, me mató Con la bazooka, boludo Le tiró a la ventana ¡Ey, chtero de mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, salí acá! ¡No, no, salí acá! ¡Buena, chrisen! ¡Denunciado! Y aún así sigue hasta arriba el chrisen El tercero ¡Denunciadísimo! ¡Está mal, escroto! ¡Denunciado, escroto! ¡Por fin! ¡Lo tenía al lado! ¡Qué bien! ¡Qué está ahí! ¡Él, luz! ¡Vamos, gol! ¡Llevao! ¡Que ya es mil tickets! ¡Pero desgraciado, bost... ¡Qué lindo mapa! ¡Por fin lo dejaron entero! ¡Uy, dadame! ¡Uy, dadame! ¡Uy, dadame! ¡Qué rico mapa! ¡Están entrando por acá! ¡Por la chorcha! ¡La van a tomar! ¡Por ahí están entrando! ¡Por la chorcha! ¡Por la chorcha! ¡Por la iglesia! ¡Ya! ¡Está lleno, tipo! ¡Vaya valesa! ¡Mate uno! ¡Vamos, vamos aquí, que ni vieras! ¡Vamos, uno, uno! ¡Ay, si te va a tu... ¡Alf! 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 ¡Listo, ganamos, ganamos! ¡Voy! ¡Fuera, Einstein! ¡Fuera, Einstein! ¡Paca el cuchillo, Temor! ¡Dale, con cuchillo! ¡Dale! ¡Cuchillo! ¡Vamos a matar! ¡No me mataron! ¡Ah, se me creció otra vez! ¡Mira, qué caeón, boludo! ¡No sacó el cuchillo y me mató!